¿Qué músculos se usan en las abdominales en un minuto? Básicamente vamos a trabajar con toda la musculatura de la vía funcional anterior, o sea, todo lo que produce la flexión. En este caso, y más individualmente, vamos a estar trabajando con el recto abdominal, que es uno de los principales protagonistas, y con ambos oblicuos. Lo que genera una diferencia en el tipo de técnica que vas a hacer. Si estás haciendo un crunch, que es como una media abdominal, en la que vos flexionás una parte del tronco, o si estás haciendo un sit-up en el que te estás incorporando completamente, y en donde, como bien sabés, vas a tener una gran influencia del SOAS. Otros que van a entrar en juego, obviamente va a ser el SOAS, como te acabo de marcar, en mayor o menor medida, si levantás más el tronco, el recto femoral, y otros músculos de los miembros inferiores que van a colaborar con este mecanismo de flexión de tronco y, sobre todo, flexión de cadera. Específicamente, el recto abdominal te lo dejo acá, con sus inserciones precisas, pero tenemos que saber que básicamente va de la quinta, sexta y séptima costilla hasta la zona del pubis, y los oblicuos es un poco más específico. El externo, de una manera resumida, te puedo decir que va desde la línea media del abdomen y la pelvis hacia las costillas, en cambio, el oblicuo interno va desde la pelvis hacia las costillas, lo que te va a quedar dispuesto. El oblicuo externo como una diagonal, de esta manera, que se continúa con otra diagonal del oblicuo opuesto, lo que los hace sinergistas o colaboradores en los accionarios de rotaciones.